¿Dónde estás? Sí, yo estoy contigo Ah, vale, cojo Vale, 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 vale Vale, que no sabía, digo, hostias Como que también, tío, un chaval Con papá No, con papá, no, con... ¿Cómo se llama? Burrick 88 Que es un puto crack O sea Pero que quedamos en los primeros Bueno, quedó él, yo iba con él al lado Burrick Burrick y 80 Vale, pues le damos, ¿no? Joder, madre No sé por qué nos han matado Nos han matado, no sé si a lo mejor Por la malla que te había puesto yo Ah, eso va a ser, tío Tira que la matemos los dos Lo mismo, tío, le ha disparado a la malla O ha disparado hacia la casa y ha explotado la malla, tío Pues este es el personaje récord Este es el quinto personaje que desbloqueo Claro, yo decía, tío ¿Cómo? Y ahora que tienes que tener Lo que te dan Lo tienes que dejar en el inventario Y acaba entre los siete primeros Pero se ha acabado entre los siete primeros ¿Te han matado algo? ¿Cómo? ¿Te han matado algo o no te han matado nada? Sí, sí, el personaje El personaje que te lleva un franco Ah, vale El barco siempre tenemos muchas opciones Para tirar Go to the ship Go to the ship Ah, vale Sobete a la grúa Bueno, todo esto ¿Qué pasa? Que hay cosas tan guapas, pero Sí, aquí siempre suele haber Cosas Yo te he visto Tiene un joder Pues tengo Nada, me dejé la otra Tengo dos bombas Una Una metralladora ligera Una malla De mi Coste motor Bien, tío O sea Bien A ver, por aquí También en vida Vale Bueno, tampoco Lo ha habido ¿Tú te has tirado? ¿Ya te has tirado? Sí, sí, me he tirado No Ya no estoy allí Vale, ya estoy listo Al azul A ver Se ha detectado un posible cierre del circuito Se recomienda reubicación a zona segura indicada No, no me ha quedado A ver si ahora A ver Tiramos esto Esto Ya llevo bolsa No, coña Se han llevado estos todos, tío Y también son muchas cosas al lado del helicóptero Me suelo ponerse el helicóptero Aquí hay una bolsa, si no tienes ¿Dónde, dónde? Aquí ¿Dónde estoy yo? Mira Aquí ¿Lo ves? Este es el personaje Que te bloqueamos Ah, joder Es que yo nunca le he hecho caso, tío A lo que me indicaba He pasado cuando me he cogido una nota Y he dicho Ah, vale, pues muy bien Y no se me ha llegado el caso Yo es que la cogí abajo, ahí Vamos aquí Tira Ya se han llevado el helicóptero Si se me han llevado Mira, tira por aquí A ver si hay algo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Aquí Espera 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 Ah, vale, cojonudo Por quitárnoslo Por quitárnoslo Sí, aquí Nada, no hay nada A ver Nada 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 A ver, está aquí Nada La bolsa He tenido que pegar Voy de aquí Tira, tira 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 A los dos El helicóptero Joder Sí, sí, pero a los dos Que muchas veces yo he disparado He eliminado el helicóptero Pero Ellos han saltado antes Me imagino No, vamos a acelerar al conductor Aquí hay que morir Tira el helicóptero Tira el helicóptero Ah, vale ¿Cómo va, tira? Bien, bien, bien Voy bien Ahora Ahora voy mejor que antes Joder, no puedo apuntar esto, tira Aquí, nada No, aquí Joder, llevo una mierda, tía Ven, 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 ven Estoy yo Muy malo que esto No, hostia Joder, he pasado A ver Ahí, ahí Aquí más A ver Ahí está Ahí está Vale ¿Quieres el Muñeca? Demina ¿Cuál? Yo he cogido la muñeca ¿La quieres? La muñeca Creo que ya la tengo Ya lo hice A ver, suéltala A ver Te voy a decir Si la he hecho Vale A ver Esta muñeca es Confirma navaja O elimina a un jugador Ahora quiero con fuego Y termina la partida Con una muñeca Vale A ver Echala al suelo Echala al suelo Un momento ¿Quieres? La mira Echa la mira Vale A ver ¿Quieres la de Franco? No, no, no Tengo una Tengo Te tiro ¿Qué dices? ¿Es la muñeca? A ver La muñeca ¿La quieres? Para ver Para ver si he hecho el personaje A ver lo tienes Aquí Eh Qué mene, qué mene Qué mene Qué mene Qué mene Necesito Fuego Fuego ¿Es de qué? Fuego Está la barca, tío De estos de fuego Granada de fuego ¿Cuál es? Granada de fuego A ver No, estas no, estas no Estas? No, las de fuego son estas Ah, vale Estas, toma Ay, ay, ay Ahí tienes Esto me lo voy a quitar Vamos a ver aquí Si Vamos por aquí Si bajas Cuidado En frente Joder, no le he dado ni una, tío No le he dado ni una No le he dado ni una No le he dado ni una Ni una ¿Vamos por él o qué? Bueno, pasamos de hilo ¿Vamos a por él o...? Vale, espérate No los mates del todo, ¿vale? Vale Hostias Ya te lo he matado Él se ha metido en la casa Me cago en su puta madre Él se ha metido en la casa Ahí ¿Dónde vas? No sé Se ha ido Ahí se ha metido Es un cabrón Please don't kill Please don't kill Please Cabrón Se van Se van cargados Yo tenía un bote de De vida, ¿eh? Pero De los de los 200 Voy a mirar De enano Me quedo contigo cuando Lunganes Juega un bote de Mi enano aquí Bueno, mi enano Este tiene 16 tacos Ya Hostias, no Este tiene dos Este tiene dos años El mío tiene dos Dos años ¿Cuánto? 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 Tres, cinco, seis Tres, cinco, seis Tres, cinco, seis Tres, cinco, seis Aquí Creo que ¿Qué? Amor, parece que se ayudan Ahora me voy hey man if you you should anyone don't kill i need kill one with fire okay 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 yeah just make them in lost hand i have the the doll no yeah 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 but we can make him in lost hand when he is a lost hand you can throw the fire at them thank you sorry for my mate no don't don't speak english okay how are you? well they are talking to them and they say they will help me when they are in last stand you want to say when you are lost that they are friends to revive you they say they are going to help me so that I will take the molotov let's see if he is going to do it give me a lot of money okay 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 155 155 yeah you see i see on the roof five yeah yeah okay push them another one okay he's running out no no true fire true fire true fire please Joder, que buena Se espera que se cierre en más el círculo Muévanse a la zona segura indicada Ah, shit, 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 shit No, sorry, nero Ah, no lo he hecho, tío No, no Necesito, no voy a coger eso Joder, que puta mierda, tío Me ha quedado con la margenense, es muy corta Y hace pupa, eh Yo lo que quiero ahora es cargármelo con el... Esta tía A ver, va a estar de... Atención, cierre de círculo y no Pónganse a salvaviso interno Entrega de suministros en camino No, no, me prefiero a esta A ver si hay alguna moto o algo por ahí Otro por aquí No, suele tener una barca Una mancha Una mancha Una mancha suele tener Una mancha suele tener ¿Qué es el número? Al saltar el... está ahí todo el equipo de tiras, hay 3, 4, guau si le das por detrás a lo mejor le está dando ¿qué eres tú? Atención, se espera que se cierre más el círculo, muévanse a la zona segura mira que esa es una, una putada hay una moto si, lo han dejado los dos pues esto es un regalo para mí, macho no voy a coger por ahí, voy a coger por el otro puente si creo que lo he visto en el mapa si, si, sigue en la izquierda que tiene ese más arriba, si lo tenemos en la izquierda Atención, cierre de círculo inminente pónganse a salvo no lo voy a poder hacer mi caga con todo tío puta muñeca que tengas que caja las muñetas salvo antes en matar a uno y tirar a los lópez lo siento tío, es que no me había dado cuenta tío es que cuidado cuidado, cuidado Entrega de suministros en camino vamos 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 y vamos vamos y vamos 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 Quedándose nada más Choke, eso suena como un puto cañón, tío ¿Qué es eso de serle franco? Con... Se está arriba mía, ¿a que sí? Con el cañón largo ¿Eh? Se está arriba mía Parece que sí Puede estar en la terraza Vale, va Oh, guay, ha salido Joder, como la gente ha quedado con su voz ¡Guau, qué grande! Ahora sí Qué buena, ¿cú me has escuchado? Claro, papá Si me lo suele ser, es que salaba tanto Claro, claro, tío ¿Termina la partida? Ya lo tengo, tío Sí, señor, el Farbreak Se llama El personaje Ya lo tienes No puedo acertar la muñeca, tío No puedo acertar la muñeca, tío Pero ya te pueden eliminar Si eliminan, ya lo han conseguido Sí, 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 sí Me eliminan, ya lo han conseguido Tío Vale Es que yo nunca he hecho caso, siempre lo he tirado Ah, mira que me tengo que mover El círculo está próximo a aterrarse Pónganse a salvo No me han disparado Atrás, eh Vean Cuidado Bueno Ya se que el tila esta guerrilla esta una lumba, eh Para que después diga mi hijo que estoy viejo para jugar a estos juegos Jajajaja No, no. ¿Qué años será? 44 Ah no, algo si. Como yo. No, no se ha más viajado, cañen. Yo tengo la misma caja que Luke. ¡Para que se cierre! Puta. ¿Sabes que esto hace poco? Le utiliza de... Por aquí. No, no sabría lo que podía utilizar por ahí. Qué bueno. Bueno, ya se van a quedar de los 8 primeros, eh. Cuidado. 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 Qué veces que te arrayas porque no sabes por dónde veas. Pónganse a salvo. Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha fallado eso? Cuidado. Míralos. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos van? Por lo menos dos. Hostia. Ahí. Los tienes abajo, eh. Creo. Debajo. Debajo. Matito. Ya ves que lo veo, le dejo... Joder. Qué buena. Joder, uno. Te queda uno. Es la caza. Joder, te queda uno. Aviso interno. Inestabilidad importante detectada. Es la caza. Ejecuten órdenes de evacuación a zona segura. Tres. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Atención. Cierre de círculo inigente. ¿Cómo tiene esto? Una vez... No, no se queda Gané, que bien, que bien Si señor Que buena Me los he hecho a todos eh Si, 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 te has jagado, no, pero vamos Te has jagado a todos Te has jagado a unos cuantos ah Que buena Vamos a otra, a la ultima Venga, venga Quien juega tio El Madrid contra el Z Porque el Betis la gana las dos Hostia, que tensión, puta tensión tio Firebreak Level 51 Un segundo eh Un segundo nada mas Si, si Firebreak Este es el personaje Joder Joder Yo que tengo, yo no te voy a ni El Clash Yo tengo solamente este Nada Joder Que guapo esta cintio Pues Si No 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 No